Hola chavales, vamos a ver mis lives de tiktok Los tiktoks que yo les quiero mostrar a ustedes, que me parecen graciosos Y que creo que pueden estar divertidos Pero antes de empezar, tengo un reto que a ustedes les puede interesar Que es básicamente el reto de hacer el edit más cringe posible Y subirlo a tiktok con el hashtag editfranquito Acá ya hay un par, por ejemplo este Ok Así que subanlo a tiktok con el hashtag editfranquito Y van a aparecer en el siguiente video donde los vea Ahora vamos a ver los tiktoks Que les di like yo Goofía Cualquier cosa Cualquier cosa, boludo Confiesa una mentira que le dijiste a tu padre Que encontré 20 dólares en la calle Ok, le dice lo mismo Confiesa a tu padre una mentira Para los que no saben inglés Dice el chabón La primera que besé en la escuela fue Susy Y el padre le dice Pero Susy es tu hermana Did you know beavers Have a very distinct mating call Did you know beaver Malísimo, es malísimo Ah, look at these kids They are so badass Look, look Qué pindija de mierda ¿More chips today, Ted? ¡Ted! ¿More chips today? Claro Es cualquier cosa eso, boludo I'm sorry I didn't mean to hit you Buen baile, eh Buen baile No tiene sentido El chabón está durmiendo y se ríe Qué épico soñar que estás riendo ¿Estás riendo o no? Y muchos dicen de qué 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 Y Bimbo, via Google, es An attractive but unintelligent Or frivolous young woman Muy buena risa Me vine acá afuera Porque adentro El perro me vuelve loco Con el panqueque No lo puedo hacer Así que me vengo acá afuera Porque ya me tiene harta ¿Qué es esto? ¿Qué es este TikTok? Esto tiene como 3 millones de visitas Y por último ¿Qué es esto? Pobre viejo A mí me parece ser re difícil Hacer ese deporte igual o no Me daría alto miedo Esa era la nerda, ¿no? Pipi und Kaki In Pipi Kaka Land Este me gustó, eh Frena, coño Frena, frena Frena que polla Voy a fregar Uy, se hizo pija, boludo Damián Baja las piernas De abajo de la tija Estoy grabando Bueno, baja las piernas De abajo de la mesa ¿Por qué te reía ahora? De abajo de la... De arriba a la... De la... Pobre vieja Loco Déjenla tranquila Déjenla tranquila Que rompebola Cuando por fin lo voy a hacer Con mi novia Por primera vez Y mi pana me ayuda a rasurarme ¿Qué es ese...? O sea, lean este texto ¿Qué es ese texto? ¿Qué era el TikTok, boludo? ¿Por qué se rebuscan tanto, boludo? Para hacer un TikTok de mierda Cuando mi pana me va a meter Un dedo por el orto Pero mi novia viene Y me... Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Cualquiera, cualquiera El Nicolás cuando su mamá No le compra un huevo Kinder Me encanta que la mamá Se prenda a hacer un TikTok o no Hasta aquí llegamos ¡Suscríbete al canal!